Música Si existe algo que identifica a los colombianos, son los colores de su bandera, amarillo, azul y rojo. Son colores que representan nuestros cielos, mares, atardeceres, tierras, riquezas, sacrificios, culturas y hasta miles de especies naturales. Todas nuestras raíces vienen de ahí, de esos tres grandes colores. Tan mágicos son, que de ellos también se descomponen millones de sueños, metas e ilusiones que día a día iluminan el camino de este hermoso y próspero país. Y es ahí donde estamos nosotros, su ejército de Colombia. Un ejército que orgullosamente hoy cumple 214 años protegiendo a todos y cada uno de los colombianos. Siempre atentos, siempre firmes, siempre listos a brindar hasta nuestro último aliento por este maravilloso país. Incluyéndolo a usted, son más de 185 mil soldados, hombres y mujeres, que hoy siguen firmes y leales al más mínimo llamado del pueblo colombiano. Contribuyendo al progreso, bienestar, soberanía. Todos desplegados con el honor y la disciplina, el coraje, el amor que representa a esta gran institución. Un ejército que permanentemente avanza en cumplimiento de su deber, con decisión y firmeza, que protege los sueños de todo un país. Hoy celebramos una fecha muy importante. Cumplimos 214 años, con la vista siempre en alto, siempre preparados con determinación, esperanza y sede de victoria. 214 años defendiendo con disciplina y coraje los ideales de vida, libertad y justicia. Los tres colores de la bandera representan el ADN de nuestra institución y el de todo un país. Nos reafirman que nuestro compromiso ha sido, es y seguirá siendo, ¡Fuera! Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.